Hay que tú tienes pa' ofrecerme que yo quiera comprar Ni la imagen ni el dinero me van a me agarrar Hay que tú tienes pa' ofrecerme que yo quiera morder Una cabeza pensante o una cabeza de qué No, 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 no me interesa No, no me interesa No, 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 no me interesa No, no me interesa No, no me interesa Me mando sola, me bailo sola Camino sola, me muevo sola Ay, qué sabor de cuerpo El mío es mío y yo no lo vendo Que pasa en ti me que ganas el puesto A base de verdad y no te cuento No, no me interesa